en pro de la academia, en pro de la investigación y obviamente en el beneficio de todos los pacientes de toda Colombia. Y esa es la explicación que hemos hecho a través de los consejeros que ya estamos creando para el Estado Nacional. Entonces muchas gracias a todos por toda la labor que han desempeñado en la asociación y por las nuevas generaciones. La razón de la reunión de residentes no es una reunión obligatoria, como ellos saben, sino es para ir formando líderes y gente que repite la actividad que han hecho todos los miembros de la asociación desde 1950. Son 69 años que no se pueden quedar atrás y que cada vez suele ser mejores y el reto está en ustedes, las nuevas generaciones. Entonces invito a la Universidad de Rosario por su clase clínica. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos. Ante todo agradecerles la presencia. Para mí es un gusto poder ver a mis profesores y a personas tan importantes tanto a nivel nacional como internacional en los temas de endocrinología. Vamos a comenzar. Este fue un caso de una paciente que nos consultó en la consulta externa de la Fundación Cardioinfantil. Era una mujer de 50 años, católica, que nació en Colombia pero vivía actualmente en Alemania y era médica. En ese momento el motivo de consulta de ella fue un temor a desarrollar diabetes. Y la historia de ella, en resumidas cuentas, era una paciente que tenía antecedentes familiares tanto de su hija como de su padre de diabetes. Y ella pues con el conocimiento de su tema médico quería saber qué riesgo podía ella desarrollar diabetes. Sobre todo porque la diabetes de ella, de sus dos familiares, eran unas diabetes que vamos a ir desarrollando a través del caso que tenían algo especial. La diabetes de la hija, pues como les venía mencionando, inició a los 20 años de edad. Debutó con un cuadro de hiperglicemia. La madre es muy específica en decir que era 1078 miligramos de silitro de glucosa sin cetoacidosis. Fue manejada con insulina en un principio y después de un tiempo fue manejada solamente con medidas totalmente dietarias. El padre solamente tenía un poco de información. Era un señor que desarrolló a los 30 años de edad un cuadro de hiperglicemia de 700 miligramos de silitro de glucosa sin cetoacidosis también. Y además de eso el paciente recibió insulina durante un tiempo pero con un difícil control para el manejo de la misma. Difícil control me refiero a que presentaba picos de hiperglicemia y a veces de hipoglicemia con alta variabilidad de sus niveles glucémicos. En cuanto a los antecedentes patológicos personales de ella, pues vemos que sufría hipertensión arterial diagnosticada hace 3 años. Además de eso tenía enfermedad quística renal, vejiga hipotónica, gastritis crónica y síndrome de colon irritable. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos se había hecho un procedimiento netamente de cirugía plástica y de medicamentos venía tomando los sartanian blovipino, las dosis descritas. En cuanto a sus antecedentes alérgicos no había algo relevante para notar. De los antecedentes familiares, nuevamente les recuerdo los antecedentes que ellos tenían de su presentación especial de este cuadro hiperglicemia y la hija además de eso presentaba displasia quística renal bilateral, había ectasia piel localicial del riñón izquierdo y además de eso su padre pues con el cuadro de hiperglicemia a los 30 años de edad aproximadamente sin cetoacidosis diabética. No teníamos más digamos datos acerca de los antecedentes de su padre. Estos son el examen físico de la señora, un índice de masa corporal normal, realmente no había nada relevante al examen físico que yo les pueda decir que nos llame la atención, la presión arterial está adecuada de adecuados valores y todo lo demás del examen físico no encontramos nada que nos llamara la atención. Ella nos consulta con estos paraclínicos que fueron tomados en cuanto a su cuadro y el hemogramático pues mostraba un hemograma completamente normal, este era el perfil lipídico, leen disnipidemia, la creatinina pues para una tasa de filtración glomerular conservada para ella, glucosa en este momento de 89 miligramos de silitro con pruebas de transaminasas normales, un perfil tiroideo por TSH en el límite superior pero pues no traía digamos algún otro valor adicional y le habían hecho una ecografía abdominal y un neuroanálisis que no mostraba nada más hasta ahí. Entonces a mí me gustaría preguntarle a ustedes, sobre todo a los muchachos, hasta allí qué opinan del caso, yo le envío unas preguntas muy amplias pero quería como conocer la opinión de ustedes del caso hasta ahí como para que podamos discutir un poco acerca del mismo. Entonces recordemos, una mujer 50 años con hipertensión arterial, ella presentaba enfermedad quística renal, vejiga hipotónica, síndrome de corona irritable, algo de gastritis y además de eso tenía pues antecedentes familiares tanto del padre como de la hija en cuadros de hiperglicemia severa sin cetoacidosis. No sé de alguien que pueda decirnos esa opinión, la verdad cuando yo lo recibí también yo quedé un poco perdido. Nosotros hablamos un poquito de, nos parece pues primero que si la edad de profesor fue que es rara, que nos hubiera gustado una historia un poquito más ampliada respecto a la familia del papá y de ahí para arriba. Pero nos llamó mucho la atención de la enfermedad multiquística tanto de la paciente como de la hija. No sé si el papá tiene una ecografía renal que descarte quistes. Desconozco ese dato, la verdad. Porque pues hay unos síndromes de Modi que se asocian a enfermedad quística y variablemente a diabetes, con una penetrancia un poquito mayor para la enfermedad quística que para la diabetes. Entonces pues pensamos un poco el enfoque que debería hacer, sobre todo pues como hacia ese lado. O sea, ¿Alice tiene alguna opinión? No, pues quisiera una pregunta si le gustaría hablar en el trato de síntomas. Sí. ¿Alice un micrador que no decía que en la jota, antecedentes, en la panela de edad, no le producía? No, mira, no presentaba ningún tipo de síntoma articular. Y en la familia solamente conocemos esos datos que les presenté previamente. ¿Y en el estudio que no la aplicaba hipotónico? ¿Pero había alguna mala formación? Pues mira, la ecografía que le hicieron era completamente normal, no había ninguna alteración anatómica. Era netamente funcional el antecedente. Ajá. Y bueno, yo les agrego los antecedentes ginecobstétricos que no los puse acá. Pero ella era una mujer con cinco gestaciones, de las cuales las tres primeras fueron abortos. La primera fue un embarazo membrionado, la segunda fue una pérdida a la décima semana aproximadamente. Se desconoce realmente la causa del aborto. Y el tercero embarazo, que fue el siguiente, se encontraron también malformaciones renales de ectasia pielocalicial y enfermedad multiquística. Los siguientes embarazos ya pues fueron normales y ya, eso es. La doctora. Pues yo lo que veo es una paciente de edad media, esencialmente sano, pero con un acervo genético muy marcado de diabetes. Por la edad de presentación de la edad de su papá y la edad de presentación son diabetes asociadas a algún ponteo sintromático, esos que hay descritos, a nivel de defecto de receptores, etc. Pero no, es eso, es esencialmente una paciente que tiene un acervo genético para una diabetes sintromática. No sé, quería preguntarles, solamente, bueno, ¿Cuál fue el motivo de la confruta? Temor a desarrollar diabetes. ¿Temor a desarrollar diabetes? ¿Consejería? ¿Y ya es hija única? Ella, sí, es hija única. No sé, quería preguntarles, es discusión, ¿no? Obviamente, una diabetes, la, en este tipo de pacientes. Es un modi, porque hay que ver qué modi es, pero el tema clínico pienso yo es que se puede hacer. ¿Cómo le puede poder decir que ella le toque? A otras cosas que, pues, por el, que ella, lo que sea, el cual que sea, ella es portadora obligada, porque si está en el papá y está en la hija, pues ella es portadora. Pero, ¿por qué? Porque ella no tiene ni la glucemia, ¿no? Viene simplemente para festearse. Claro, pero si hubiera sido la hija, la que hubiera llegado como caso índice, el diagnóstico hubiera sido ese por edad, por tipo de aparición, por forma de aparición y por el abuelo. Y uno le preguntaría, le preguntaría entonces por la mamá o por el papá, para pensar, porque el modi característicamente es presentación en una edad joven relativamente, para mí eso es jovencito. y con una presentación típica del tipo dos, ambos hicieron un padre, pero el molar no fue, que fue manejado posteriormente sin insulina, con un patrón claro enérico. Eso es modi, mientras no se muestra lo contrario. Pero ya, ¿qué tipo de modi? Hay varios. Y lo que veo es que la mamá todavía, pues, ¿cuántos años que tiene? 50. Está, y no tiene fenotipo de, es tipo de cien de edad, tiene un diciembre. Eso, quería que discutiéramos. Exacto. Exacto. Realmente no son muy obesos. Perfecto. ¿De punto de vista de prevención? No son muy obesos, pero, pero sí, la pregunta es, ella, no creo que la van a poder resolver su inquietud. Entonces, realmente la experiencia ha sido grande, doctor, pero, a uno le digo que le digo a la paciente de los trabajos, un montón de metros de carga de basilar, ¿no? Y, pues. Llega normal, tienen presentes de diabetes, y realmente si uno dice, la persona de diabetes monogénica, no es lo primero que uno va a pensar, realmente yo no lo pensé, a pesar de que ya venía, ya, preocupada por su, por su autismo glucídico. De los endotipos que hay acá, realmente mucha experiencia en diabetes, no sé, si ustedes hubieran pensado alguno o otro un poco, hubieran hecho alguna otra cosa adicional, el presupuestamiento clínico, el presupuestamiento clínico, el presupuestamiento clínico, ¿no? Y, pues, ¿habría que ver en los antecedentes dentro del grupo familiar, cómo se podrían dirigir alguna característica de un tipo de humor, si es el caso? La conducta hubiera sido, si uno no tiene muchas ganas de demorarse en el caso, va a ser tranquila, que hágame a la hija. No, no, no. Si, pues, me llame a la hija, a vacaciones. Ah, sí, pero yo le trato a la hija más bien, vaya a ser tranquila, pero entiendo que ustedes le hicieron su investigación. Pero venía de Alemania, ¿no? Sí, ya sí. Viven en Alemania. ¿Viven en Alemania todos? Ah, todos. Y gracias a uno de ustedes que tuvo la necesidad de recomendarnos las personas que hacen. ¿El papá qué características tiene? O sea, ¿de dónde es? ¿Investirá un poquito cómo es el que la muñeca? El papá es colombiano, ¿sí? Digamos que la descendencia, ella tiene una descendencia europea, pero por parte de la mamá, ¿ya? Pero por el padre todos son colombianos y, bueno, viven en Alemania. Y lo único relevante del papá era ese cuadro que les describía de hiperglicemia marcada y con difícil control. De ahí para adelante no tenemos más información o no nos manifestó algo más especial o del cuadro clínico. Probablemente, pues, no era tan buen, o sea, no tenía tan buen conocimiento médico ya en esa época que el padre desarrollaron los síntomas y, pues, ya el papá no vive, ¿no? Bueno, la última para poder seguir, o si no, no acabamos. Bueno, pues, lo otro es que puede ser que no sea la presentación de diario, o sea, no es que sea el resultado como tal, sino que la enfermedad artística real puede ser una forma de presentación y no necesariamente ya verles como la misma vez que escriben, para que tengan otro tipo de presentación. Bueno, entonces, pues, yo les envié esta pregunta y vamos a ver si la podemos responder realmente, que fue lo que ella nos, ella lo que quería saber era eso. Entonces, el enfoque inicial que ya lo discutimos un poco fue hablar de los tipos de diabetes y poder ella encajarla en alguno de esos tipos de diabetes que tenemos. Entonces, esto no me va a detener mucho, pero, pues, acordémonos que en este tipo, pues, está mediada principalmente por anticuerpos, tipos que son procesos inflamatorios, procesos de insulino resistencia relacionados con obesidad. Y en cuanto a los otros tipos de diabetes, pues, están relacionadas a las que son con causas de inmunosupresores, glucocorticoides, las monogénicas que ya vamos a mirar y vamos a discutir un poco, y las alteraciones exocrinas relacionadas con alguna noxa sobre el páncreas. Y que nosotros, pues, inicialmente nos orientamos hacia una diabetes de tipo, entonces, monogénico. Y entonces, esto tengo que decirlo, la persona bastante aplicada en este tema, un médico en Alemania, y con todos esos antecedentes que ella tenía, todas estas alteraciones que ella tenía, de malformación renal, alteraciones funcionales vesicales o genitoblinarios, y además de eso, el importante componente de diabetes que tenía en su familia y las malformaciones renales, ese médico consideró que ese paciente podría estar cursando con una mutación en este gen que era el HNF1-beta, que corresponde al MODY tipo 5. Y realmente, esta fue mi cara al principio cuando yo recibí este caso, porque, pues, quedé un poquito perdido de cómo poder enfocar eso, dado que yo no conocía este tipo de mutación. Y más fue la sorpresa de él, de nosotros, cuando la paciente en la consulta nos llega con este tipo de mutación, en la cual reafirma la sospecha clínica de ese médico, en la cual había una alteración en el gen HNF1-beta, y que consistía, por una parte, en una delesión y, en otra parte, en una inserción de un tipo de aminoácido que estaba causando esta variante genética en esto. Buscando un poco acerca de esta variante, realmente es el primer caso descrito, no hay descripciones de este tipo de mutación sobre este gen. Y, pues, cuando yo recibí, ya después de esto, pues, aún más perdido quedé, casi me escurro en la silla, porque no sabía, pues, qué hacer. No les puedo decir la cara de mi docente, pero ahí vamos. Entonces, recordemos rápidamente la diabetes muy... Entonces, este es uno de los principales mensajes que quiero dejar y que ya ustedes lo han venido discutiendo, y sobre todo las personas con más experiencia, es los pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2, que tienen unas características totalmente atípicas o diferentes a las que nosotros vemos en la clínica, en la práctica diaria, son ese tipo de pacientes en los cuales tenemos que pensar en que estamos frente a una diabetes de origen genético o una alteración monogénica. Entonces, cuando nosotros hablamos de diabetes tipo MODY, pues, estas son las siglas en inglés de diabetes, de la edad madura que se desarrolla en los pacientes jóvenes. Y es principalmente un grupo bastante heterogéneo de personas que sufren de diabetes, pero que su componente principal es que hay alteración en un solo gen y que causa todas las alteraciones. Como el doctor Achen lo mencionaba, son sobre todo en pacientes de edad temprana, a los 25 años aproximadamente, en todo el grupo completo, y que se caracteriza por no tener esos componentes normales que nosotros vemos en la diabetes tipo 1, de presencia de anticuerpos, o en la diabetes tipo 2, con los signos de insulina o resistencia que conocemos, o de obesidad. Esto es simplemente un recuento pequeñito histórico de la diabetes MODY. Este fue el doctor Stefan Fallens, que es una persona a la cual le vemos muchos de los conocimientos que tenemos acerca de la diabetes MODY y de la diabetes, ya que este médico era un médico alemán, viajó a Estados Unidos, y allí fue alumno del doctor Kohn, y él se dio cuenta en sus valoraciones que había un tipo de pacientes que se comportaban totalmente distinto a lo que él veía en los demás. Eran pacientes jóvenes o niños que desarrollaban diabetes, pero que no se comportaban como el diabético tipo 1, pero tampoco tenían las características del diabético tipo 2, y que eran manejados fácilmente con sulfonilúreas. Entonces, esta fue la primera publicación que la hizo en 1973 en una familia japonesa, en la cual se dio, en una familia inglesa, perdón, de este comportamiento. Estos son los tipos de MODY que hay, en la actualidad hay 14, aunque esto va a ir avanzando a través del tipo, porque cada vez se conocen más tipos de mutaciones genéticas en diferentes genes que están relacionados con esta enfermedad y que ahorita vamos a verlos un poco. Los principales 3 son estas 3 que vemos acá, la 1, la 2 y la 3, y de estas, pues la 2 y la 3 son las que más predominantemente están en todo el grupo de diabetes, aproximadamente un 60% de todo el grupo de diabetes MODY. Dentro de esas hay otras más, que son las que, una de las que posee la paciente, aunque ella hasta el momento no la podemos catalogar como una diabetes MODY, sino probablemente portadora del gen. Entonces, este es un modo esquemático para uno dividir la diabetes, ya lo vimos de una forma, digamos, fisiopatológica, por decirlo así, y esta es de acuerdo a la alteración que haya en sus genes. Entonces, cuando hablamos de las monogénicas, estamos hablando de la diabetes neonatal, que por definición es cualquier paciente que desarrolla diabetes en menos de los 6 meses de vida, y dentro de la diabetes MODY la dividen principalmente en estas 3, en las alteraciones que hay en la glucoquinasa, que ya vamos a ver más o menos cómo se comporta, las alteraciones en los factores de transcripción, y la diabetes MODY 10, que son alteraciones en la producción, en el gen de la insulina. A partir de allí, pues ustedes ven acá que se divide la diabetes MODY en diferentes subtipos de los factores de transcripción, de la cual ahí encontramos la que estamos mencionando en esta paciente. No los voy a demorar mucho en el aspecto epidemiológico, pero lo más importante es que se dice en el Reino Unido que el 80% de las diabetes MODY son diagnosticadas como diabetes tipo 1 y tipo 2, o sea, el principal mensaje es que esto no es tan sencillo de sospecharlo en un principio, dado que vemos las características a veces son larvadas de algunos pacientes y a veces son totalmente variables, como yo les venía diciendo. La prevalencia es más o menos de 0.4 a 2.1 pacientes por 100.000 habitantes, y otra cosa que se nos debe venir a la cabeza es las diabéticas gestacionales, que no tienen los componentes fenotípicos, típicos de la insulina resistencia. Debe uno pensar en este tipo de presentación, que son personas sanas previamente, pero que durante la gestación desarrollan alteraciones del metabolismo glucídico y que después del embarazo vuelven a un metabolismo normal. Y un dato importante que les quiero traer es que las mutaciones de NOV en estos tres principales genes que les venía mencionando, que son las diabetes tipo 1, 2 y 3, se dan mutaciones del 7% de NOV. Vamos a ver que en la diabetes MODY tipo 5 es distinto. La epidemiología es variable, vemos que más que todo se ha encontrado en las poblaciones europeas y del norte de Europa, es en donde más lo vemos. Y esta es la lista de todas las diabetes MODY que tenemos actualmente. Aquí está la que nosotros estamos valorando, que es la diabetes MODY tipo 5, que solamente se presenta en el 5% de todo el componente que hay de esta patología. Y cuando uno revisa todo este tipo de diabetes tipo MODY, lo que a nivel general, a grosso modo, son genes que están implicados tanto en el desarrollo como en la función de la célula pancreática beta y de esa forma es que hay alguna alteración que puede estar relacionada con esta patología. Esta es, les traje la fisiopatología del MODY tipo 1 y 3, que son las más frecuentes. En esta está la alteración de la glucoquinasa, que podría ser la única diabetes tipo MODY que se comporta un poquito diferente a las otras que vamos a ir viendo. Pero en esta hay una alteración en esta enzima, que es la glucoquinasa, que es una enzima que marca la pauta para poder llevar la glucosa a entrar al ciclo de Krebs y de esa forma formar ATP y de esta forma llevar a bloqueo de los canales de potasio y por lo tanto permitir la despolarización de la célula y de esa forma permitir el ingreso de calcio y así la liberación de insulina. O sea, este tipo de pacientes predomina sobre todo alteración en esta enzima y lo que se ha visto es que se pierde un poco el umbral de censar la glucosa, entonces requiere mayores niveles de glucosa para poder liberar la insulina en estos pacientes. Y cuando vemos este, que es el MODY tipo 1 y 3, son ya alteraciones un poco más complejas porque estos genes que son también factores de transcripción están relacionados tanto con la expresión o permitir la expresión de genes que están relacionados con la codificación del receptor GLUT2 o de la piruvatoquinazo o alguna de las enzimas intramitocondriales que están relacionadas con la actividad del ciclo de Krebs. De esa forma, pues no permite la formación de ATP y se produce toda esa cascada alterada que nos va a llevar a una disminución en la secreción de insulina. Pero una cosa importante es que estas diabetes MODY no solamente son alteraciones a nivel pancrático, sino que hay otras alteraciones relacionadas con esto. Y como vemos acá, estos genes también están relacionados con la maduración y la diferenciación de otros órganos. Dentro de eso están los riñones, dentro de eso están las vías biliares, el hígado, el páncreas, entre otros. Y estas son las características que ya las hemos tocado al principio de la discusión. Estos pacientes se caracterizan por tener presentaciones de hiperglicemia en pacientes menores de 25 años y que debe haber una asociación familiar entre ellos. Por eso de allí que se denomina que hay una transmisión vertical, dado que hay una herencia autosómica dominante en este tipo de genes, se caracteriza también porque tienen luna de miel prolongada. Vemos que hay pacientes que incluso después de 5 años no requieren de insulina o que puede haber todavía producción de insulina por mediciones de péptido C. Estas son otras de las características. Hay pacientes que pueden darse tratamiento con bajas dosis de sulfonilurias. Incluso se han visto en estudios que los pacientes llegan a un mejor control con sulfonilurias que con la misma insulina. Hay diabetes tipo como la de la alteración de la glucoquinasa que se caracteriza sobre todo por tener hiperglicemia en ayunas, pero es una hiperglicemia leve. No es la hiperglicemia que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es bastante alta en los pacientes con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Bueno, esto es a quien, bueno, ya hablamos de las características, a quien voy a enviarle a la genetista o a quien yo consideraría hacerle el estudio genético sospechando en diabetes moda. Entonces este es un algoritmo que yo solamente les quiero mostrar cuatro características que son importantes para uno considerar que el paciente debe considerarse que debe ser llevado a estudio genético. Son los casos clínicos, como lo veníamos diciendo, pacientes jóvenes que tienen una segregabilidad hereditaria importante con sus familiares y además de eso que se encuentran presencia de péptido C, sérico o urinario y por otro lado que haya presencia o que no haya presencia de anticuerpos contra el páncreas. Entonces este tipo, esas tres o cuatro características son muy importantes para uno definir a qué pacientes uno debería enviar a estudio genético. Y esta es una calculadora que se inventaron con el fin de poder predecir el riesgo que tiene el paciente de estar cursando con diabetes modi, la que sea. Y ellos crearon este puntaje, pero dicen, ojo, esto fue un puntaje desarrollado en pacientes de Europa, del norte, que no tiene una gran validez externa. Entonces uno tiene que tener cuidado con los porcentajes que arroja esta calculadora. Ahora, lo que dicen es que normalmente más del 25% de riesgo que pueda salir con esta calculadora, uno podría considerar hacerle estudio genético a estos pacientes, pero pues dicen, tiene que usted verlo con doble ojo, porque si no le sale más del 25%, pero si tiene una clínica muy sugestiva de diabetes modi, tendría que considerar llevarlo a hacer estudio genético. Estas son otras de las pruebas que uno pudiese utilizar para orientarse en sí o no hacerle estudio genético a estos pacientes. Entonces, por un lado, la ausencia de los anticuerpos contra el páncreas, el GAT-65, bueno, los otros tres que nosotros conocemos, tirosinfo, fatasa. Y por otro lado, se ha visto que la presencia de Péptido C a un valor mayor de 0.2 nanomoles, milimoles, por una relación de Péptido C urinario y creatinina urinaria, pudiese ser un valor que le sugiere a uno que amerita a este paciente ser llevado a estudio genético. Se ha visto también que se puede hacer el Péptido C o la medición de Péptido C a nivel cérico, sin embargo, dicen que hay bastante inestabilidad en este laboratorio y puede generar falsos negativos. Entonces, ellos dicen, ese valor de Péptido C sobre la creatinuria puede ser un valor importante para considerar ser llevado a este paciente a estudio genético. Por otro lado, está también la PCR. La PCR también lo han mencionado como uno de los valores que tiene que ser menor de 0.2. Entonces, para acordarnos, el valor mágico es 0.2. Si es menor de 0.2, es un paciente que probablemente esté cursando con diabetes Moody. Mientras que los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 tienen valores incluso de 0.8 o 0.9 de miligramos litro de PCR. Entonces, con estas PCRs ultrasensibles, se está intentando poder uno establecer el riesgo de presentar diabetes Moody y de esa forma llevarlo a estudio genético. Aentrándonos ya en el tema que nos atañe de nuestra paciente que es la Moody 5, les voy a mostrar el gen que es este que es el HNF1 beta. Este está compuesto por 9 exones, que los 9 exones son estos que están aquí en verde, las cajas verdes que son las partes codificantes del gen. Y la mayoría de las mutaciones se han visto que están sobre todo del 1 al 4 y primordialmente de 2 al 4. Pero vemos que el gen es mucho más complejo de lo que podemos ver. El gen por una parte tiene un segmento que es el que se encarga de la dimerización. Este factor de transcripción debe unirse a otra proteína que es otro factor de transcripción, o sea, es un dímero, ya, y que debe permitir por esta buena codificación en esta zona que se permita la unión entre los dos dímeros, entre los dos monómeros. Por otra parte, también debe tener una capacidad de unirse al DNA y por otra parte, debe tener otro segmento que permita la unión de otros factores de transcripción, otros activadores, para que se pueda dar el adecuado funcionamiento de este gen. Entonces, simplemente acá les muestro la imagen, cómo funciona el factor de transcripción, que para hablarlo en una forma coloquial, el factor de transcripción es un potenciador de la polimerasa y de esa forma permite que se añadan otro tipo de cofactores y que permitan la transcripción génica y de esa forma de producir las proteínas que requieran. Cuando nosotros miramos la importancia que tiene este gen, es prácticamente uno de los más decisivos, tanto en la organogénesis del páncreas, también del hígado, también del intestino, y este gen que es el HNF1 beta. Como nosotros vemos, hay un montón de genes que están aquí, pero es una red de genes que están interconectados, pero que dicen que el principal gen de todo este proceso de organogénesis es el gen HNF1 beta. A partir de allí, debe haber una actividad de este gen, tanto para la expresión o la activación de una serie de genes, y por otra parte, para el silenciamiento de otro tipo de genes, y de esa forma permitir una adecuada diferenciación de la célula pluripotencial o multipotencial para llegar a formar una célula endocrina productora de insulina. Entonces, en la medida que hay una alteración en toda esta cadena que nosotros vemos de diferenciación para llegar a la célula que produce hormonas, pues se produce la alteración. Entonces, no solamente vamos a ver que este gen está implicado en la morfogénesis de la célula pancreática, sino también en la formación de las células exocrinas del páncreas. Y por eso se ha visto que pacientes como estos tienen alteraciones dado por hipoplasia pancreática o agenesia del cuerpo o de la cola del páncreas. Por eso también es que estos pacientes están relacionados con déficit exocrinos, que ahorita lo vamos a ver. También se ha visto que este gen está relacionado con la expresión de GLUT2, con la expresión de las moléculas que permiten la adherencia intercelular o con la membrana basal, que son las caderinas. Entonces, en la medida que se pierde toda la expresión de estas proteínas, pues se va a dar una mala formación y una mala función de la célula pancreática, tanto exocrina como endocrina. Y cuando nosotros revisamos también el gen H1F-beta, no solamente está relacionado con la morfogénesis y la diferenciación de la célula beta pancreática, sino miren esta gran cantidad de genes que están relacionados con el gen que estamos mencionando. Está relacionado con la morfogénesis renal, con el desarrollo del tracto urogenital, está relacionado con proteínas que median la absorción del magnesio a nivel tubular, con la función de la hormona paratiroidea. Entonces, lo que se ha visto es que el gen H1F-beta está implicada en la inhibición de la expresión del gen de la paratormona. Por eso es que en la medida que se pierde la expresión de este gen, se presentan cuadros de hiperparatiroidismo. Esto es para mostrarles precisamente por qué hay alteraciones renales. Este gen se añade y actúa como un gen supresor, se adhiere a esta parte promotora del DNA y no permite la actividad de este gen que es el SOX3. Y lo que nosotros vemos con el SOX3, el SOX3 es una proteína que está funcionando como inhibidor de las vías de la MAPKINACE y de la JAK, que están relacionadas con la tubulogénesis epitelial. Entonces, en la medida que hay inhibición por parte del SOX3, pues no se pierde toda la formación del tracto urogenital. En la medida que funciona más el gen H1F-beta, inhibe ese SOX3 y por lo tanto se permite una adecuada diferenciación del tracto urogenital. Y eso lo vemos acá en estos ratones, fueron estudios en ratones normales, en ratones en los cuales fue lesionado el gen y vemos cómo se forma totalmente anormal el parénchima renal y el tracto urogenital. Se vuelven tractos totalmente quísticos. Y este es en resumen la presentación fenotípica a estos pacientes con diabetes moditipo 5, en los cuales hemos visto, pues hay alteraciones en el tracto urogenital, tanto en los riñones, hay cuadros de hipomagnesemia, hay alteraciones a nivel pancrático y también hay cuadros de hiperuricemia relacionados con una disminución en la expresión de genes que están relacionados con la secreción o la eliminación de ácido úrico a nivel renal. Otra de las características clínicas que se han visto en estos pacientes es que hay alteraciones a nivel neurocognitivo y también cuadros de autismo. Esto no está todavía tan 100% descrito, pero se han visto asociaciones de pacientes en los cuales tienen alteraciones renales relacionadas con este gen y se han visto que tiene alteraciones a nivel neurocognitivo. Ahora bien, dentro de los estudios que han hecho este gen, se inventaron también un score o un puntaje para definir si vale la pena hacerle el estudio genético a este tipo, a esta mutación. Entonces crearon también un puntaje con las alteraciones anatómicas que hemos visto y funcionales y ellos dicen que si el puntaje es más de 8 en esa escala, uno podría llevar a estos pacientes a estudio genético del gen HNF1 beta. Sin embargo, pasa con el primer score que yo les mencioné previamente. Esto fue hecho solamente en una población pediátrica y que fue seleccionada para alteraciones renales. Entonces no sabemos los pacientes que solamente debutan con hipomagnesemia o con hiperparatiroidismo o que tiene solamente componente pancrático o alteraciones pancráticas, ¿qué sucede con este puntaje? Entonces la recomendación que ellos dicen, si el puntaje no le ha dado 8, pero si usted considera que ese paciente pueda tener la malformación por cualquier otra, la mutación por cualquier otra situación clínica que usted lo está evidenciando, considere hacerlo. Y una cosa importante que les quería mencionar es que sobre todo este MODY es altamente variable en su expresión clínica. Y eso está, no se sabe muy bien qué pasa. Porque el análisis del gen, ustedes vieron que una parte se encarga de dimerizarse esos monómeros, por otra parte se encarga de la unión al DNA y otra parte se encarga de unir otra serie con factores. Y uno diría, pues si no se une al DNA, si hay mutación en esa zona, pues es mayor la severidad que en las que no permite, por ejemplo, la unión de algún cofactor. Pero se ha visto que en este tipo de mutaciones no hay esa relación entre la severidad de la mutación y la expresión clínica. Incluso hay veces está totalmente de lesionado el gen y aún así la expresión clínica es muy similar a los que tienen unas mutaciones muy leves, solamente un aminoácido, y que conservarían la función teóricamente del gen. Entonces, no se sabe muy bien, ellos hablan de una variabilidad estocástica, lo mencionan en los artículos, que es una variabilidad aleatoria. No se sabe muy bien por qué es, dicen que probablemente hayan más genes o haya un microambiente sobre la célula que está mediando o no la actividad de este factor de transcripción. Y ya para ir finalizando, les quería mostrar esta representación clínica como la vemos en los pacientes. Entonces, este fue un estudio que hicieron en Turquía y quisieron definir qué tan frecuente es este tipo de modi en esos pacientes diabéticos tipo 1 que no se comportaban de la forma adecuada. Entonces, lo que hicieron fue tomar aproximadamente, estos fueron 152 pacientes con diagnósticos de diabetes tipo 1 más de 3 años y lo que hicieron primero con una prueba de tamizaje es mirar la función residual del páncreas y eso lo hicieron midiéndolo con la relación de peptidose y creatinina urinal. Entonces, todos esos pacientes que tenían unos valores más de 0.2 nanomoles sobre milimoles los llevaban a estudio genético puesto que estos pacientes eran los que ellos consideraban que tenían alguna función residual pancreática y que probablemente no era la diabetes típica 1 que estamos acostumbrados a ver. Entonces, los pacientes encontraron 23 pacientes en los cuales había alguna función residual de la función pancreática y encontraron que solamente en 2 de estos 23 que equivale al 8 o casi 9% de los pacientes se encontró que había alguna alteración en alguno de estos genes. Dentro de esos está el modi 5. y uno de ellos, pues coincidencialmente se encontró que era el HNF1 beta. Ahora bien, este fue otro estudio en el cual ellos querían ver los pacientes diabéticos, ¿cierto? y que tenían alguna malformación renal o alguna alteración renal que no les concordaba con la evolución típica del paciente diabético que desarrolla enfermedad renal asociada a diabetes les hacían los estudios. Entonces, este fue un estudio en India en la cual tomaron 50 pacientes y lo que hicieron era ver qué tan frecuente era la expresión del gen propiamente, el que estamos revisando que es el gen HNF1 beta. En ellos encontraron que fueron 6 pacientes eso quiere decir que era el 12% de todo ese paquete que habían ellos investigado 12% de los pacientes tenían algún tipo de alteración en el gen HNF1 beta. Y como vemos, algunos de ellos tenían una expresión más severa y otros menos severa de las alteraciones renales. Unos tenían glomerulosclerosis focal y segmentaria otros habían alteraciones anatómicas otros habían alteraciones funcionales otros solamente tenían era un riñón en herradura entonces digamos que el mensaje de esta enfermedad es que hay que tener una alta sospecha dado la variabilidad de la expresión fenotípica que tienen ellos. Y ya para finalizar este estudio fue el más grande que encontré de seguimiento de este tipo de pacientes y es bastante bonito porque lo que hicieron fue mirar a largo plazo le hicieron un seguimiento a todos los portadores de este gen cómo se comportaban sus características fenotípicas a través del tiempo. Fue un seguimiento aproximadamente de 12 años y lo que querían ver era qué tanto se producían otras alteraciones a través del tiempo o qué tan severas eran a través del tiempo. Entonces ellos lo que hicieron fue bueno, tomemos los pacientes que tienen alguna sospecha de MODY y les hicieron la tipificación del gen y de eso pues resultaron 201 pacientes. De esos 201 pacientes esta es las características basales al inicio del estudio de todos los pacientes. Recordemos que no solamente era el paciente al cual se le sospechaba la mutación por sus características fenotípicas o clínicas sino también a los familiares que estaban relacionados con ese tipo de paciente. ¿Ya? Entonces aquí lo primordial vemos que la diabetes se presentaba en el 82% de los casos de esta corte el 91% tenía alguna alteración anatómica y cuando lo unían a alteraciones de hidroelectrolítica propiamente, hipomagnesemia o alteración en la función renal en la tasa de filtración glomerular prácticamente era el 100% de los pacientes. Como vemos acá alteraciones a nivel hepático era el 71% y cuando hablan de alteraciones a nivel hepático son solamente alteraciones de tipo funcional y bioquímico hay ascenso de la ALT hay ascenso de la GGT pero no se ha visto que esté relacionado con cuadros de cirrosis o con cuadros de colestasis ya en los adultos en los niños sí ya hay unas alteraciones mucho más severas pero en los adultos parece que hay una alteración netamente bioquímica pero no funciona. Esto aquí sigamos acá estas eran las características basales de los pacientes miren que la mayoría de pacientes como lo venimos diciendo son esos pacientes que no tienen el componente de obesidad típico que nosotros vemos en los diabéticos tipo 2 entonces como digamos de mensaje es que el gordito en esta enfermedad no aplica mucho. Esta es ¿qué tantos pacientes utilizaban el manejo con dieta? ¿qué tantos utilizaban antidiabéticos orales? ¿y qué tantos utilizaban insulina? El 49% de los pacientes utilizaban insulina y los demás utilizaban manejo dietario o por medicamentos orales eso en este tipo de porcentaje. Ahora bien este ya es el comportamiento de la hemoglobina glicosilada y ¿qué tan severo puede ser las hiperglicemias en estos pacientes? Entonces tenemos dos grupos los pacientes que son fácilmente controlados o que no tienen una hiperglicemia tan severa versus los que sí tienen cuadros de hiperglicemia severa o sea es bastante variable podemos encontrar el que está relativamente bien controlado al que está totalmente descontrolado y algo importante es que solamente el 5% de estos pacientes debutan con cetoacidosis diabética. Esta es una tabla para mostrarles el seguimiento estas son las características de los pacientes con diabetes al inicio del estudio y esto al final y acá vemos como un gran porcentaje de los pacientes pues necesitaron en algún momento el seguimiento uso de insulina entonces se ha visto que en algunas ocasiones la función de la célula beta pancreática se agota y por lo tanto esos pacientes necesitan en algún momento dado de tratamiento con insulina sin embargo vemos que el tratamiento oral aún puede seguirse utilizando en algunos pacientes y son respondedores e incluso les va mucho mejor que tratamiento con insulina y específicamente cuando hablamos de tratamiento oral ellos utilizaron sulfonilúreas ya en cuanto a la progresión de la enfermedad renal en estos pacientes vemos que el gran porcentaje el avance a enfermedad renal crónica en estadio final fue bastante importante del 7% pasamos al 31% y la alteración funcional dado por disminución de la tasa de filtración glomerular pasó del 31% a 66 no me quedó claro de los 18 que no tenían diabetes en el comienzo ¿qué pasó con ellos? eso no lo explica en el artículo realmente uno queda con la duda ¿qué pasó con ellos? pero probablemente son datos que se perdieron a través del seguimiento porque ellos recolectaron 201 pacientes ¿cierto? y aquí aparecen solamente 180 pacientes entonces uno dice bueno ¿qué pasó con los demás? pero en el artículo realmente no explican bueno ¿qué pasó con esos otros 20 que habían? pero eran los datos que reportaban en este estudio eso es lo que interesaría para este caso sí claro posible que a la larga cae y el riesgo bueno y aquí se me saltaba esto era el riesgo de desarrollar retinopatía de neuropatía y enfermedad coronaria entonces el 10% de estos pacientes desarrollaban enfermedad coronaria en algún tiempo de su seguimiento el 26% desarrollaban neuropatía y la retinopatía era desarrollada aproximadamente en el 27% de los pacientes y ellos comenzaron a hacer el análisis definiendo qué características pudiesen llevar a un mayor o menor compromiso microvascular mediado por neuropatía o retinopatía y ellos se dieron cuenta que los pacientes que tenían mayor edad en el momento del diagnóstico que tenían mayor evolución del tiempo de diabetes mayor elevación mayor hiperglicemia pues eran pacientes que consecuentemente estaban asociados con mayor presencia de complicaciones microvasculares esto fue un riesgo que ellos encontraron y que lo describen en las demás revisiones es que estos pacientes podrían tener una mayor frecuencia de expresión de cáncer y sobre todo de cáncer renal se ha visto también que en ovario en endometrio en próstata pero digamos que no ha habido todavía una asociación plena para decir que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer pero se ha visto que estos pacientes aparentemente hay una mayor expresión de cáncer probablemente porque son genes que están relacionados con la división celular y la proliferación celular ya para finalizar simplemente les quiero mostrar esto es un algoritmo que le intenta uno resumir y recordar el tipo de paciente al cual uno tiene que sospechar diabetes MODY entonces recordemos que el paciente que se comporta totalmente atípico a lo que nosotros conocemos que hay alteraciones renales que hay alteraciones hidroelectrolíticas dadas por hipomagnesemia con hiperuricemia y hay alteraciones en el tracturo genital uno debería considerar estudio específicamente de este ejemplo en cuanto al tratamiento esto es el tratamiento a nivel general miren las distintas formas que hay de manejar los diabéticos MODY y de allí la relevancia de poder uno definir qué tipo de MODY es porque no es lo mismo el paciente que requiera ser tratado con insulina al paciente que podría ser tratado solamente con sulfonilurias o incluso con dieta entonces esto es esto es totalmente variable en cada uno de los MODY y lo que vamos a ver es que específicamente en el tratamiento de la diabetes tipo MODY hicieron precisamente este estudio en donde miraban bueno la función residual de esos pacientes en este seguimiento a 12 años y entonces vieron que los pacientes cuando era estimulado se medía el peptido C y se les hacía un estímulo ya sea con carga de glucosa o con glucagón y si había incremento en los valores de peptido C pues le decía que hay probablemente una función residual aún a pesar del tiempo que llevaba a evolución que fue en el 80% de los pacientes entonces eso le dice a un OPA probablemente esos pacientes hay algunos que puedan aún así ser manejados con algún tipo de tratamiento oral o incluso dietar entonces las sulfonilurias quedan ahí interrogadas porque algunas descripciones dicen que no debería utilizarlos porque los pacientes no responden pero en esta serie por ejemplo de casos que les traje un gran porcentaje se podía controlar con sulfonilurias entonces podría ser una opción terapéutica ya con eso finalizo gracias por su atención nuevamente gracias a la doctora Rivera en especial que es nuestra genetista y que quise invitarla a esta conferencia para que nos dé un poco su punto de vista genético su punto de vista experiencia clínica acerca del manejo la evolución y sobre todo el estudio genético de esos pacientes muchas gracias una pregunta en un caso que estamos manejando ahora estoy ensayando DPP4 en teoría debería funcionar porque actúa a través del animal DP pero no depende de la glucocinación pero estoy buscando y no hay ninguna mención en contraste en toda la revisión realmente y es muy reducida la bibliografía que hay acerca de este de este tema no es mucho lo que encuentra uno yo decirle que lo podría tratar sería una opción dado que la fisiopatología pero obviamente que es dependiendo del tipo de modi ya porque si es un paciente por ejemplo como el modi 5 que hay una alteración propiamente en la en la expresión de la insulina en la síntesis de la insulina pues probablemente sea con un medicamento o con el otro pues no va a haber mejoría en ese tipo de paciente pero digamos en el déficit de glucoquinasa pues de pronto podría ser una opción que uno busca otra vía de secreción de insulina la gran mayoría son por decir glucoquinasa no es travariedad y por lo tanto siempre vale la pena ensayar su fundurias pero la pregunta es específicamente el uso de inhibidor de DPP4 en vez de su funduría no encontrarse no mencionan no 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 y como ustedes vi en la biografía eso no es también tan reciente la problema con GLP1 es que una persona delgada la pone uno ahí a sufrir pero si encontraste con GLP1 ok entonces debería funcionar también en lugar de DPP4 es la misma en la misma se le hizo y es la misma es exactamente la misma del padre si no se pudo realizar pues ya no pero la sospecha del MOLI en el país ¿cómo se da uno de los estudios genéticos? ¿qué se le hace? Sí, mañuelita para la autora infantil dentista y el Rosario la autora Carolina bueno aquí pues lo que hacemos es si sospechamos ya el tipo específico de MOLI ya se le ha el estudio del único MOLI y ya se le ha el tipo exacto si no podemos utilizar espalas de genes y lo pueden pedir para el padre de diabetes tipo 9 y todos estos estudios genéticos la gran detalle están cubiertos por el post la gran detalle de la medicina de salud cubre todos los estudios genéticos todos los de ustedes menos con los pocos de cáncer pero en este caso todos están cubiertos por la gran detalle de la medicina siempre van a entrar en la orden y ya en la depresión de cualquier ya dificultad se demora un poco el promedio de el consultamiento de los exámenes es más o menos dos a tres meses incluyendo la organización en el que estamos subiendo pero tenemos una respuesta en los exámenes porque lo ideal es tener unificador para poder dar un tratamiento más preciso utilizando la medicina de presencia ¿cuántos genes traves desde cuáles son? ¿cuántos genes vienen? ¿cuántos genes vienen? porque es que yo vi que pero de los modelos uno dos tres significa que eso sí no me entiendo las cosas ustedes pueden pedirlo para las más frecuentes colocarle al laboratorio una cantidad de genes que pueden decir así que por el lado general así como panel para diabetes tipo 1 y el laboratorio procesa los resultados que el problema es que uno empieza a seleccionar genes a veces a veces pps utilizan para que trabajas así si yo tengo un poco